Bueno gente, ya llegamos acá a Recoleta Bueno, acá donde duerme Diego, ¿no? Acá el Banco Naciones, gente ¿Cómo va Diego? Uy, ya lo trajiste, ¿no? ¿Era? ¿A qué te trajimos Diego? Qué jugador ¿Pinceles? Ah, bonita Los colores básicos Me sacó la policía ¡Guau! Nada ¡Qué talento! ¿Qué leerías a tu hijo si estuvieran viendo el video? Tengo dos títulos universitarios De la Uva de Ayanet Ella es mi señora y hace 17 años que estamos en la calle La mujer despechada es el animal más peligroso de la Tierra Tendría que estar en Francia Me han robado tantos celulares Que me encantaría que pudiera existir el celular De alguna manera que sea pegable a la piel Se le rompió el celular Así que le estamos enviando un celular ahí a Diego Como dice el tangazo El mundo fue y será una porquería en el 510 Y también en el 2025 y en el 2030 Bienvenidos a un nuevo video Bueno, acá estamos llevando el atril Vamos a ir a conocer a Diego Él es un artista Artista calleguero Pinta cuadros Está en situación de calle Ahora está durmiendo en un cajero Él pinta en el piso, ¿no? No tiene esto para apoyar los cuadros Así que lo vamos a sorprender Le estamos llevando pintura acrílica, pinceles Y otras cositas más Él está en Recoleta, ¿eh? Nosotros estamos en 11 Así que ahora vamos a partir para allá Son 6 y media de la mañana Así que nada, gente Quédense a conocer la historia de Diego Artista callejero Está en situación de calle Y pinta unos cuadros increíbles Bueno, gente Ya llegamos acá a Recoleta Ya estamos acá cerca del cajero Donde está, bueno, Diego Pero ahí charlamos Así que me dijo que se levantó Se fue Creo que está en el McDonald's Porque, bueno Ahí va al baño Se va a lavar Así que Estoy con la capuchita Hace un frío No sabes, gente Está terrible acá la mañana La mañana en Buenos Aires Así que nada, gente Justo acá estaba en el cajero Ahí les voy a mostrar Ahí cerquita está la plaza Y acá Bueno, acá dónde duerme Diego, ¿no? Acá está el Banco Naciones, gente Ahí hay más compañeros Se levantó temprano Así que vamos al McDonald's A buscarlo, ¿eh? Ahí vamos, gente Ya está McDonald's Cementerio Recoleta Ahí está Diego, gente Bueno, vamos a ingresar Buen día ¿Cómo va, Diego? Uy, ya lo trajiste, no Mirá 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 que te trajimos, Diego Qué jugador Ya lo trajiste Y nuevo, encima Claro Impecable ¿Viste? Salía por un cigarro Mientras cargaba mi celular ahí ¿Vos sabés que ese café Eh? Me lo dejó un muchacho de la calle Ah, mirá Yo vine Me vine más temprano Para el tema de cargar el celular Claro Me había comprado un Monster No sé cómo me va a caer La mitad del Monster Que me tomé Con un poco Para el trabajo De ese café No Pero ella ya Ya entró a buscar las cositas No, no, tranqui Estamos tranquilos Igual ahora vamos a cenar Así que Pasé justo para allá Por el cajero No, no, filmé un poquito Filmé un poquito Y ahí conté un poquito Que vos dormís ahí Bueno, yo duermo En la punta Que estaba desocupada Ya, ya Cuando me levanto Ni bien me levanto Lo primero que hago es Levanto los cartones Todos los lámulos La mure que yo haya Podido dejar La saco Y ahí me voy Enseguida Sin hacer ruido Claro, claro Por la imagen de la calle ¿No? Sí, sí, sí Puedes respetar Sí, sí, está Viste que la gente decía Que tenía que tipearte Sí, sí Con laca marina Viste Para que aguante más Le trajimos un par de pinceles Ah, buenísimo Un par de pinceles Esto yo después Yo retoco Pero ya con lo básico Por ejemplo Ya con esto Le trajimos unas cuantas Acrílicos Acá lo que vos me decías Es de los colores básicos Los primarios Los primarios Es el rojo, azul y amarillo Claro Azul no sé si Exactamente Tenemos azul Y un par extra Claro Perfecto Después tenemos otras cositas más Que bueno Después te las vamos a dar Bueno Esto lo metemos adentro Sí, lo metemos adentro Vamos Te voy a invitar Vamos a desayunar Pediste algo Hoy vamos Ya desayunamos Charlamos un rato Sí Nos copamos Sí, la verdad que sí Nos charlamos Y bastantes cosas Más que nada Sobre El tema de De las redes sociales Del arte Y bueno Conociéndonos un poquito Conociéndonos Sí, eso es lo bueno La carbonilla De blanco y negro Pegan Ya Poder trabajar A nivel Claro Ya es algo más profesional Exactamente Es lo que te estaba faltando Es lo que Le da A un artista Por ejemplo El nivel que Donde uno puede encontrar El nivel Pero sí que me da Una cierta profesionalidad Como para Vender mis horas A un nivel Bastante decente Digamos Acá estamos pasando ¿Dónde vos dormís? Hoy me levanté temprano Hola, ¿cómo va? Madre Buen día Eres un amigo Me firman Yo duermo en la puta Ah, hola, ¿cómo va? Señora que limpia acá Señora que limpia Hoy me levanté El duerme acá Muy buena persona Yo hasta ahora No tenemos ninguna Queja El bien está tranquilo Todo bien Bien La verdad que lo felicito Lo que hace Porque no todos Hacen lo que él hace A pesar de su situación La verdad que lo felicito Ha hecho algo Un artista Terrible artista Sí, la verdad que sí Yo cuando lo vi Él me contó Yo dije Guau Qué talento Y está durmiendo acá Qué loco ¿No? Sí, pero bueno Ya Dios lo va a bendecir Y le va a dar Lo que él necesita La verdad que sí Sí, la verdad que sí La verdad se lo merece Creo que todos nos merecemos Un poquito De la bendición de Dios Y la verdad que Él se lo merece Por todo lo que él hace La verdad Yo la otra vez Lo veía allá al frente Sí, tenía mi espacecito Y ahora te muestro Las cosas que hicieron Así que bueno Mi reina La dejo Chao Bueno, ahí estaba Ahí donde dormía adelante Y bueno Después le pusieron Macetero a propósito Como para que no durma más Ah, por eso te fuiste Al cajero allá enfrente De ahí fue que Me tuve que salir de ahí Que fue algo que Si yo lo único que hacía Era ir a dibujar No molestaba a nadie Nunca falté al respeto Y mirá lo que hicieron Pero Porque ¿Vos dormías solo Había más gente? No Dormía yo solo Y el tema era que A mí no Buscaba la manera De echarme De que sea respetuoso De que haga Que me mande alguna Alguna No sé Que me vayan con una cajita De vino Con algo Para poder echarme Y nunca encontraron nada Claro, claro Entonces tuvieron que conseguir La orden de un fiscal Ya que loco El dueño El que El dueño El que El que alquila ahí El peluquero Vive a la vuelta En un edificio Donde viven Muchos fiscales Y jueces Y al tener Vivir en el mismo edificio Arregló con algún fiscal Y Y hizo que el fiscal De la orden Para que me saquen de ahí Me sacó La policía Sí Pero Si vos decís Hay una causa O algo Mirá que loco Lo que te estoy contando Que fuerte Acá estamos En la facultad De ingeniería Estamos acá En la esquina Bueno, acá ¿Dónde mayormente Está él? Estas son tus cositas Todo lo que vos tenés El bolsito Eso Eso Todo Bueno Sí Ahora Por el momento Es En este Llevo las cosas DNI Las tarjetas Las tarjetas El celular Los cables Todas las cosas Y en este En este otro moralcito Llevo todo lo que es Para arte Pero Lápiz y cabrón Y en esa bolsa Que hasta que no me consiga un bolso Llevo mi manta Mi manta Y algunas ropas Bueno, estos cositas de arte Tenés Claro Y ahora tengo Las cosas de arte Que es Ulises Hola Ulises Mira Era para mostrar Ulises 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 Me voy a tomar el energizante Que te dije Desde hoy que tengo bala Lo compré Ni me levanté Que sufro de Ansiedad aguda crónica Ternal Ansiedad aguda crónica Sí, sí, sí A partir de eso Por un lado Fue como Bueno Es una enfermedad Pero por otro lado Yo tuve que dejar Todas las drogas Yo tomaba marihuana Tomaba metocadina Tuve que dejar todo Porque Me hacía mal Me pegaba mal Y por un lado Fue benéfico En gran parte Ahora Por ejemplo Como Maxu Si me quiero Ponete duro Con un rockstar Disculpa por el chivo No, no Está bien Bueno Pero Esa es como tu adicción Ahora Es como que Sí Porque al tomar La pastilla Que yo tomo Es un acelético Muy fuerte Y yo lo tengo que tomar Y a veces Medio como que Aplaco un poco Y para mantenerme O me tomo algún cafecito O me compro siempre Que es la marca más barata Porque si te vas a comprar Un monster hoy en día Acá Te sale Te compras tres de estos Gracias Entonces prefiero Yo ando Yo que estoy en mi situación social Me compro este Que la verdad Que es bastante bueno Es bastante rico Acá vendías libros vos antes Acá yo ponía todos los libros Ah, mirá Mirá Con un escalón acá arriba Y apoyáis Acá Sí, ahí ponían los libros Y apoyáis así Claro Todo de acá hasta allá Pero No era algo No lo encontré redituable Claro Por una Una ONG Que me ayudó al principio Cuando me pasó Lo de la Casa Rodante Que fue terrible Para mí fue mortal Y bueno Me ayudó por ahí también Para poder Tener más conversación Con los vecinos Charlar Y que me conozcan Me conozcan un poco más ¿No? Porque más allá De estar en la Haber quedado en la calle Podía conversar con ellos Y comentarles ¿No? Tengo dos títulos universitarios De la UBA de Ayaneda De la UBA de Argentina De la UBA Dos títulos Hice seis años Y tengo un título industrial Hice siete años Por repetirse uno año Burro Bueno Y hice los tres años De carrera Que me recibí programador Y después hice dos años Y me licencié La licenciatura de sistemas ¿Sos programador? Programador Y licenciado de sistemas Está todo ¿Y no sale nada? Sí, hice un trabajo Hice un solo sistema Para una casa de aperturas Para el padre de un amigo Me había regalado una placa de video Era un amigo de esos Gamer De la informática Que nos gusta la informática Le pasé 15 mil dólares Me pagó tres mil seiscientos Y me alcancé Cuando le golpearon la puerta Es un sistema Era un sistema De esos que se ven En cualquier negocio De los que Bueno, ahora Son más complejos Porque también se cobra con QR Pero era un sistema Que llevaba stock Lo que entraba Lo que salía Lo que aún subía de precio Lo que bajaba de precio Hice todo un sistema Entero, completo Para una Pero lo encripté No fui tarado Lo dejé encriptado Cosa que Lo pude utilizar él Y no lo pude revender Porque valen caros Ese tipo de sistemas Y fue lo único que hice Después No me dediqué nuevamente Hice algunas otras cosas Pero Fueron más para Como desafío personal Con el cierto partido Hola banda de Biohazard ¿Cómo estás? Buenas viejito Mirá la razón Si a mí no se fue Los animales son Son un montón Sí Y después bueno Me dediqué al arte Con el tema Cuando asumió El presidente de Madrid Me dediqué al arte Por el tema Que no dejaban Yo vendía Las esquinas rosas Y El arte siempre Lo tuve en los genes No estudié Este Sinceramente Sinceramente no estudié A nivel Académico Sí estudié Muy Muy por arriba Pero ya lo tenía En los genes Y gracias al arte Bueno Empecé Empecé con el tema De hacer cuadros A partir de ahí Lo empecé a adoptar Como profesión Tienes una casa No es que toda la vida Estuviste en la calle No Viví con mi familia Y después me junté Dos veces Una con mi primer ex Tengo dos hijos Y con mi segunda ex Tengo un hijo Mi primer ex Bueno Estamos separados Pero tengo Tengo una casa Está usurpada Está en Varela Pero los papeles quedaron En el nombre de ella Aunque es mía La casa Y no lo reclamó Y se perdió una casa Yo estoy viviendo una casa Y tengo una casa Usurpada Pero tengo una casa Una quinta ¿Te la usurparon? Está usurpada Y por Me separé Cosas de 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 pareja Que ella Despecho a veces La mujer cuando Una mujer despechada Es el Es el Es el animal Más peligroso de la tierra No se piensen Que un tiburón Es el Ni Ni el tiburón Ni el tiburón Ni el tiburón Es el rex Es la mujer La mujer despechada Es el El animal Más peligroso de la tierra Bueno Mi señora Mi ex Se despechó conmigo Y Y yo le dije Que me manden los papeles Aunque sea para dejar la casa Para que quede para mis dos hijos No para mí Yo Me arreglo Es más Me hice una casa no antes Bueno Me junté con una señora Mi segunda pareja Es una señora Con Que tenía un nivel social Tiene Ya la maté Pobre Que no vea este video No, no Que tiene un nivel Social bastante Lindo Sí Vamos a decir O sea Durante mi vida He tenido He visto Varios Varios lados De Lo social Tanto Desde Desde el Normal El medio La clase media La clase pobre La clase alta Y ahora Por ejemplo La indigente Ahora estoy en la indigente Y yo iba a volver con ella Por el hecho de que era mi último nene Por mi nene Más que nada Ya Soy sincero Ya El amor ya Me ha muerto Era una cuestión Esas cosas antiguas Que a veces las pienso Yo iba a hacer eso A veces pienso De familias que Se mantienen Viviendo en el mismo lugar Aunque ya no Por los hijos O por mantener El El Estatus Social O como se ve En la familia Yo lo que sí Tengo que dar Gracias a Dios Es que Mis hijos Están bien ¿Son grandes Tus chicos? Tengo dos hijos Mis primeros dos hijos Tienen Veinticuatro Y veintitrés Un varón Y una nena Y están bien Y que mi último hijo También está bien Eso es lo importante ¿Tenés contacto con ellos O no? No ¿Qué le dirías A tus hijos Si estuvieran viendo el video Y te estaban viendo acá? ¿Qué le dirías? Bueno, ahora ya ha pasado El tiempo está Los amo Pero Yo no estoy En una situación social Como para decir Los bancos Lo que le diría Sería eso Sería que sean ellos Y que Tienen unos Unos excelentes genes ¿Y este amigo? ¿El compañero lo conocen? Sí, lo conocí Lo conocí ayer ¿Ayer se conocieron? Sí, lo conocimos ayer Le regalé algo de comer Sí Y me fui a dormir Nosotros los mismos Acá la vuelta Están en situación de calle Ustedes igual Sí Están en situación de calle Ustedes Y vos ayer Le regalaste para Para comer Para comer Qué loco ¿Se ayudan entre ustedes? Eso es lo que yo le dije Sí Así que bueno Mirá qué loco Una mano ayuda a la otra Y la otra se le da la cara Tal cual Y ella es mi señora Y hace 17 años Que estamos en la calle 17 años Mirá vos Así que bueno Tengo 39 Y ella tiene 35 Saca de la cuen Sí Mirá, mirá Mirá qué increíble Están acá ¿Siempre acá en Recoleta? En Recoleta A veces allá en la 31 En Constitución En Constitución En 11 Ah, va Recorren Claro Hoy fuimos a desayunar Allá a 11 Tengo abuso después ¿Tienes sueño ahora? El problema es la clavizna Mirá Y me quejo porque se me pega Los tiranos acá en el costo No me puedo ¿Ven? Ah, mirá ¿Ven que no levanta el brazo? Oh, mirá Así que bueno Mirá Durante la noche lloro ¿Y qué haces? ¿Juntan cartones? No, no No puedo hacer nada No puedo hacer mucho Por el brazo Una consulta Por acá hay un edificio Que hayan tomado Que se haya tomado un edificio Me dijeron que es de la boca del sur Enfrente Tengo un amigo ahí yo Hay gente que va para ese lado O de la plaza Hicieron una toma de un edificio Y están viviendo hace muchos años Ah, mirá Y yo lo conozco No encontramos Así que han tomado un edificio Estaban buscando a ver Para ver si pueden meterse ahí Sí No, es un amigo Que hace 18 años lo conozco Mirá Y dice que había Laburé con él en la feria Y el otro día me dijo Alá, boludo Que tengo un lugar para darte Por el fío Con que estás con tu señora No, no lo puedo encontrar ahora No, no lo puedo encontrar Por eso vengo para acá Esto guardalo Esto por el gesto que hiciste con él ¿No? Que más allá que está en situación de calle Y le diste de comer Que es un gesto increíble Claro, te agradezco ¿Sabes qué? Dios te va del doble El triple No, es un especito Por lo menos para algo Te va a alcanzar Yo con ella Estoy en la situación de calle Pero no me gusta mezquinar la comida Y que a mí me vengan Y me mezquinen la comida Tal cual Bueno Bueno amigo ¿Sabes qué? Te agradezco por el gesto que me dijo No, todo bien Todo bien Bendiciones Y de manera también Gracias A ver No, está bien A ver que Los chicos ¿Algún día? ¿Te das cuenta? Cuando Más en serio Estemos o no estemos en la calle Que hay Hay corazón Entre ustedes Hay corazón Sí, sí, sí Esa es la idea Yo es algo que Por ejemplo ¿Ves? Me pido un cigarro yo Sí, sí Eso también a mí A mí me da bronca Cuando por ejemplo Hay gente que tiene Para comprarse Otro paquete Y vos por ahí Estás sin cigarro Y le pedís una Y pasan Y ni siquiera te dicen No No tengo más Ni siquiera te contestan No, no te contestan No le contestan Pasan largo Pasan largo La diferencia que le hacen No a la gente Nosotros la casa la vivimos Bueno, dale Un gusto Martín me llamo Dale Martín Saludito Gracias Un gusto a Vanessa De buena suerte Estamos viendo Dale, nos estamos viendo Sí, por acá por el bar Dale, boli Chau chico Dale Ojalá en contes algo Ojalá Ojalá encuentran ahí Lo bueno del edificio Donde van a ir Sí Que golazo Ahora que se viene Sí No sé en qué parte Dentro Ya lo voy a encontrar Dale Que tenga una hermosa vida Y gracias Gracias Te extrañaste los ojos Te extrañaste los ojos Sí, lo hice A lo primero Claro Las apariencias Siempre dije Me encanta Como la gente subestima O las apariencias En daño Nunca hay que Juzgar al libro Por su tapa Estaba Justo Comprando Medicación Y a la vuelta De la farmacia Donde estaba comprando Estaban haciendo El escaneo de ojos Y habían de esos Que andan haciendo Su manera de vivir Chantas Que buscan cualquier persona Indigente Que no sabe No tiene conocimiento Dicen Te damos 10 lucas Vos venís Y te haces el escaneo de ojos Y ellos se quedan Con todos los Con toda la plata Que en general Le dan 10 mil pesos Nada más Y yo le dije Ah sí, gracias Gracias por la data Que están haciendo El escaneo acá No, no quiero Los 10 mil pesos Aunque vos me ves así Les conté Le dije Yo soy Ta, 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 ta Así que gracias Igual, eh Terminé de comprarme La medicación Fui, lo hice yo Con el celular Y agarré Bueno Cobré Mis WorldCoin Y ahora cada 15 días Sigo cobrando Si no me hubieran dado 10 mil pesos Y chao Fuiste Y eso se lo hacen a muchos Claro Y eso como es Después te van dando plata Como es Cada tanto Y eso cada 15 días Después te dan Hasta 76 WorldCoin Te dan dando Cada 15 días Te dan la primera La de bienvenida Que son 10 WorldCoin Que en el momento Que lo cambié Era 78 mil pesos Y Después me dieron Bonos Te van dando Bonos Cada 15 días Cotiza depende Estuve viendo Algo Algo del trading Y a veces Los horarios Se influyen Por ejemplo Yo me di cuenta Que con el WorldCoin Es W LD Coin Es la moneda La criptomoneda Por la mañana Es algo Es algo que Todavía la gente Mucho no sabe Y yo lo voy a aprovechar Antes que lo sepan todo Porque obvio Hay que aprovechar La movida Antes que todos se enteren Porque después ya no tiene gracia Y ya no se gana tanto Más o menos entendés De lo que hicieron ¿Viste que se habla mucho Sobre eso? Tengo mi sospecha Claro Estás vendiendo tu identidad De una manera Pero en vez de con la huella Vivís Esa Pero bueno Pero vos igual Le dijiste No importa Yo quiero la plata Es que no me molesta Porque Es más Hasta Mirá Hasta he pensado Me han robado tantos celulares Que me encantaría Que pudiera ser Existir el celular De alguna manera Que sea pegable a la piel Divirtiéndonos un rato No me lo vas a sacar Ni a poco Claro El celular es mío Me tenés que arrancar el brazo Para sacarme el celular Pero sería algo Que Algo Algo Por ahí No soy tan fanático De la idea de Elon Musk De poner un chip En el cerebro Pero sí Sí por ahí Armar algo Algo más Que sea de alguna manera Que no te puedan robar más Claro Un aparato así Porque estuve durante 5 días Con La plata toda digital O sea Sin un centavo Tenía que pedir Como así Como me pidieron Unos chicos recién Un cigarrillo Yo durante 5 días Teniendo Cerca de 70 mil pesos Pidiendo cigarrillos Pidiendo para comer Pidiendo agua Tomando agua Que el agua Que potabilizan Acá En Buenos Aires Te da más sed Porque tiene tanto cloro Que te seca más El mundo No ha cambiado Hasta ahora Como dice el tangazo El mundo fue Y será una porquería En el 510 Y en el 2000 También En el 2025 Y en el 2030 Y si te pueden vender Tu identidad A diferentes compañías Te la van a vender Se la van a vender Porque quieren plata Una gran frase Que está en Matrix Que le dice La profetisa A Neo Cuando le pregunta Que era lo que quería El mero hincho Y le responde Todo lo que cualquier hombre Con poder quiere ¿Qué? Le pregunta a Neo Más poder La gente La gente La calle Está con el espíritu Doblegado Entonces No ven la oportunidad De que pueden salir De la calle Para eso ya Está nula Esa parte No sé por qué Será que la sociedad Lo pisotea tanto No sé El motivo Pero Como yo Por ejemplo Que tengo la idea Una casita rodante Tarde Tarto tiempo No importa Mantener El objetivo Es decir Un terrenito Tener ese terrenito Y empezar a construir Y tener su casa Y salir de la calle Hay gente que no O sea Siente Y se siente No es que Nunca se van a sentir Cómodos en la calle Pero es como Que lo aceptan Perder la idea Con vos mismo Porque Al no tener privacidad Al no tener un baño Donde Tener que ir a pedir Para ir al baño Tener para Un lugar Donde vos Un día estás De mal humor Me quedo acá Dentro de mi casa No salgo No hablo con nadie No le paso Apago el celular Miro televisión No sé Me pongo a cocinar Me pongo a jugar Lo querés hacer No podés Porque estás expuesto Bueno Hay gente que está quebrada Lamentablemente ya No le da la cabeza Para darse cuenta De que sí se puede Que gracias a Dios No he llegado a ese punto Gracias a Dios Claro De perder la esperanza De perder la esperanza De algo De que podés salir todavía Claro Y volver a tener Una privación Eso Y es lo que pide el tipo No pide una Como te decía No pide una mansión O sea De una perra Quiero un lugar Donde Tira los pies Quiero mi lugarcito Mi hogar Vamos a decir Aunque sea de una persona No una mascota Voy a tener Una o dos mascotas Pero quiero mi hogar Mi lugar Mi privacidad Mi lugarcito Y eso es algo Que mucha gente Lo perdió Porque yo se lo he dicho A mucha gente Loco Y me miran Con cara Como dicen Déjame Buen día Chicos Hola amigo Y Todos los dueños De perros Me saludan Porque yo Tengo una onda Con los animales A mí me encantan Porque Eso es lo que veo De verdad Todo lo que pasa Con un perro Te saludan Los animales No tienen eso De subestimar A los seres humanos Y tampoco discriminarlos Mucho menos discriminarlos Los perros Tienen ese sentido De ver si Tenés Buen corazón Buenas O no Entonces para mí Yo con los perros Mis amigos La gente La saludo Todo bien Hola Chao Nos vemos Con los perros Hola amigo ¿Cómo andás? Cuando ya esté En mi casita En mi lugar Ya tendré Mi compañerito Mi perrito Y por ahí Hasta un gatito Y algún pajarito Pajarito no Si es pajarito Tiene que ser algo Que sea Un dorito Algo que sea libre No me gusta Está encerrado Sí Y mis plantitas Cositas Básicas Pero Lo importante Es que No pierdo la esperanza Que voy a llegar A eso No sé cuánto Voy a tardar Nuevamente En volver a tenerla Pero sé Que voy a llegar Acá la gente Como pasa Lo saluda Y como recién Me decíamos Toda la gente Que mayormente Lo saluda Es la que tiene Lo que tienen Perro Pasa Porque se ve Que vos te pones Con los perros A jugar con ellos Cada tanto La gente Que lo quiera ayudar Vamos a estar dejando Acá Un alias Diego Libros Personal P P A El Diego Libros Personal Pai Lo de Personal Pai Ahí está Yo igual abajo voy a estar dejando ahí escrito Para por las dudas Un celular para que se contacten con vos 11 24 91 00 19 Así que también vamos a dejar Subcontacto Igual lo vamos a estar dejando abajo Las redes sociales Para que lo busquen Tiene TikTok Él sube su contenido Bueno Facebook TikTok Instagram Facebook Está full con las redes sociales Así que miren ahí Síganlo en TikTok Que él sube videitos De De Claro Más TikTok Usa Donde Nada Muestra su laburo Las cosas que hace Y charla con la gente En TikTok ¿Cómo te buscan en TikTok? Diego Martín Cuevas Con B corta Diego Martín Cuevas Así que Buenísimo gente Ahí están todas las redes sociales Con lo que sea Con pintura también Acrílico Pincel Todo sirve Todo sirve Todo suma Lo que sea Así que la verdad Que es un genio Acá Diego Me encanta cuando es mariposa Ah Termino con mariposa Sí Porque es mucho más sencillo Para movilizarlo Ah que bueno Sí Yo hasta Mirá Hasta Que vos me regalaste esto Yo lo Lo máximo que podía trabajar Era Blanco y negro Carbonilla y lápiz Compré los pegadores Todo Pero ahora puedo volver a lo que es El nivel Más Color Con acrílicos O olio Bueno Los olio es medio difícil Claro Porque me los han robado Me robaron 44 olios que me habían regalado Cada olio importado hoy en día Saquen la cuenta ustedes Cada olio importado más Todos los acrílicos Claro Yo no le habrá sacado mucho dinero Y sin embargo a mí Claro A mí no Porque yo con eso podía trabajar Y generar obras De un nivel Hoy en día yo para Equiparme con ese nivel de olios Con 44 olios Más los retardadores y todo eso Y sacando la cuenta Volvemos al número Cerca de un millón seiscientos mil pesos Claro Sí se olvidó Bueno maestro Buen día Hola viejito Buen día Otro can El boli El borde del coli Ese El coli azul Es una base Ese viejito A mí me gusta trabajar más parado Que sentado Claro Es una cuestión de costumbre a veces Sí se se Por el hecho de que A lo primero obvio que Estás parado Más de una hora No Y te sentás Pero después llega un momento Como cuando empecé con el arte Que me la pasaba Arrancaba a las cinco de la mañana Durante dos años seguidos Ah mirá A las cinco de la mañana empezaba Y hasta las nueve de la noche No paraba Con eso me gané De los vecinos Nico No no venga No cerca Compañero Bueno Venga venga Él fue el que me ayudó Cuando arranqué con el tema De un libro Por una oportunidad Que vendía los libros Ah mirá Bueno Él es Nicolás ¿Cómo va? ¿Ese hijito? Bien Luchándola como siempre Bien bien Mirá que bueno Bueno Él fue el que me ayudó Con el tema de los libros Que arranqué acá Justo en este lugar En este mismo lugar Lo que dibuja es ¿Sí? Le pasé Le pasé algo Mirá Pero impresionante Impresionante Mirá ¿Y usted hace cuánto lo conoce? Y un año y algo Sí Ya un año y pico Un año y pico Sí Después de lo de la Casa Arrante Él vio unas horas que hice Una de Wolverine ¿Te acuerdas la de Wolverine? Sí Claro La de Noé Yo vi todo Y la de Uma Thurman No la llegaste Pero sí La de Uma Thurman Pero tendría que estar en Francia En un castillo Viviendo ¿Ha visto varias pinturas de él? Sí Impresionante Impresionante Gracias a él Y ha hecho autorretratos también A gente acá Está impresionante Un talento Sigo con el mismo objetivo ¿Lo va a decir él? ¿Cuál es mi objetivo? Acerto la Casa Rodante A ver Ya lo saben La gente me conoce ¿Sabes qué? Sí, sí, sí Tengo la meta Y que hasta que no la alcance No importa el tiempo que lleve Lo importante es Tener una meta Eso es para la gente de la calle Gente, no se dejen pisotear No abandonen esa fe Esa esperanza Luchen Sigan luchando Que lo van a lograr De arriba está Su propio corazón Sus propias fuerzas Quieran ser ustedes Eso les quería decir Bueno, sí A veces es un filósofo De verdad Un filósofo Un grande Un grande Pero bueno Es una fundación Que se llama Un libro por una oportunidad Y gente que está en situación de calle La gente nos dona libros Y nosotros le armamos los puestos Él hasta diciembre Tenía un puesto Muy lindo, ¿no? Buenas novelas La novela En una librería hoy En la Argentina Valen 25 mil pesos De hecho recién vi una Acá a 45 Y nosotros le donamos eso Y ellos los venden a voluntad Que bueno Que bueno Mirá que lindo lo que hacés Ustedes buscan a gente En situaciones de calle Y le dan libro Y le dan libro para que venda Para ayudarle Hay varios puestitos Por acá por la zona Te felicito Qué bueno Bueno, ¿tienen redes sociales? ¿Qué tienen ahí? Instagram Instagram Bueno, el Instagram Un libro por El por X Una oportunidad Qué bueno Ahí vamos a estar dejando Porque bueno Seguramente hay mucha gente Que ya no lo usa O ya lo leyó un montón de veces Y lo quiere regalar Qué buenísimo lo que hacen ustedes Qué lindo Qué lindo gesto Aparte se circula Más allá de la ayuda de ellos Tienen un trabajo Se circula cultura La gente puede acceder a libros Que por ahí antes leía Y dejó leer porque eran carísimos Y ahora es como un doble Es una cadena ¿No? Ahora como que pueden acceder Y de paso lo ayudan a ellos Y se ayudan a ellos mismos Y bueno, es una cadena de favores Lo que pasa es que hay muchos Que les cuesta Si bien es un trabajo Que está buenísimo Porque encima tenés la mercadería Gratis Pero hay gente que le cuesta Claro, sí Y hay otras personas Ya van tres años Que de un día para el otro Dejaron la calle Dejaron los vicios Lo que sea Y están firmes ahí vendiendo Qué bueno Es como todo Hay que ponerle actitud Y otro Chau querido ¿Vos tu nombre? Sergio Sergio Son cuatro etapas Se inicia con el boceto Después vienen las bases La tercera etapa Es la tridimensionalización Y la cuarta y última etapa Son los detalles Y ahí queda terminada la obra Se le echa Bueno Un fijador Y eso ya queda listo para el cliente Y el cliente lo manda a marcar Los enmarcadores hoy en día Están cobrando más o menos Yo estoy cobrando muy barato En el sentido de que Un enmarcador está cobrando El mismo precio De los que yo cobro la obra Para que se note Que estoy cobrando muy barato Bueno así que gente Como bueno ya saben Lo que es la edición Así que ahora Como ya dijimos Esto lleva Día De lo que él pinta Así que por eso No nos vamos a poner a pintar ahora Pero con esto de la edición Vamos a estar mostrando Ya terminado Así que ahí lo van a ver Terminado gente Ahí va Te agradezco un montón Que me hayas recibido A vos La verdad que soy un genio Tomá Acá tenemos esto para vos Gracias por la ayuda Gracias por haberme recibido Sincero En la situación en la que estoy No está bien Así que todas las cositas Que te trajimos Así que bueno Espero que te haya Que te sirva Si te voy a decir una cosa No te voy a cambiar la vida Pero si te puede hacer Un día diferente Viste El día diferente Y además Como te dije El hecho de Darme la oportunidad Una puerta más Como para lucharla en la vida No está bien Si porque vos habías comentado Que justo te habían robado eso No lo tenía Y te estaba complicando Un poco para laburar Y ahora es volver de vuelta A reactivar Y ahora puedo de nuevo Claro Es en murales también Si murales también Así que Pone lo que pido Es el material Y depende de lo que quieran hacer Se habla del presupuesto Obvio que Yo les diría Que aprovechen ahora Que dejando corto de plata Y no después Cuando la tenga toda Porque Cuando me vaya para arriba Porque se va Aprovechen ahora A hacerse un muralcito El tipo la necesita Vamos a aprovechar Ahora Usar lo que Vamos a utilizar Después va a estar Después va a estar Saladito Un realismo Un hiperrealismo Ahí en la casita No perder tu meta Que vos dijiste De salir de la calle Y que dijiste Que lo voy a lograr Así que Seguramente lo vas a lograr Sí, seguir luchando Hasta Sé que lleva su tiempo Pero llega Al puntito De tener una casita Arranza Y en la calle La calle Así que Bueno Bueno Diego Vale Nos vemos Bueno gente Espero que le haya gustado El video La verdad que La historia de Diego Es increíble Bueno ya vieron ahí Espero que mucha gente Vea este video Y lo pueda ayudar Ahora él Se quedó sin celular Así que Bueno Mire gente Le conseguimos un celular Y cuando vean este video Seguramente Va a tener su celular ahí Nos comunicamos A través de Bueno de un señor Que trabaja ahí En un edificio Un portero Así que a través de él No nos estamos comunicando Pero bueno Ahora le estamos enviando Un celular Así que ahí va para Para Diego Nada A lo mejor No le vamos a cambiar la vida Pero si le podemos hacer Un día diferente Quiero agradecer a la gente Que siempre hacemos estos videos Siempre hay mucha gente Que ayuda Así que bueno Él está necesitando una ayuda Gente artista también Que tenga un lugar Un espacio Para que él pueda pintar Alguien que tenga un lugarcito También que lo quiera ayudar Ah y el cuadro El cuadro ese Que vieron ahí Que terminó Que está genial Que bueno Tardó muchos días Hay novedades Hay novedades Con ese cuadro Así que sigan ahí Facebook Instagram Que va a haber novedades Con ese cuadro Así que nada Nada gente Espero que les haya gustado el video Y nos vemos En un próximo video Nos vemos gente ¡Gracias! ¡Gracias!